Dij Yor'rek, no hay excelencia en mezcla No se puede ni chatear, contigo no se puede ni hablar, contigo no se puede ni caminar. Cuando hablo contigo lo sabe todas las redes. Contigo no se puede ni chatear, contigo no se puede ni hablar, contigo no se puede. Ni caminar, cuando hablo contigo lo sabe todas las redes. Tú y yo, 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 tú y yo. Con una boca cámara, una suadidita, tú estás conmigo porque yo soy artista. Desde que te choque, tú prínzate las tablitas, tirate de guayate, tú no tiene curita. Vamos a su corito privity, tú y yo, vamos a su corito privity, tú y yo, vamos a su corito privity, tú y yo. Vamos a su corito privity, tú y yo, vamos solo en otro lado que no se en el callejón. Tú y yo, 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 tú y yo. Tú eres un sonata, yo te declaro contigo. Desde que me viste el guillo, te guíate conmigo. Si yo lo prendo hoy, yo no sé cuándo termino. Yo soy un cuero macho, por culpa del destino. Domingo de colores, no a dos pa' menores. Dos tenistas de agencia, pastillitas de colores. Privado en una suite, ya pa' que nadie le llegue. Cuando me vea con otra en el peche, no te me pegue. Pribity, privity, 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 bebé, no te me pegue. Pribity, privity, 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 privity. Tú y yo, yo, que nadie se entere, mami, solo tú y yo, mam. Con tu idioma no se puede ni chatear고 contigo no se puede ni no sin calear si quieres ¡Ey! ¡Ey! Esto no se sabe donde vayas a parar… Esto no se sabe donde vayas a parar… Y cuando se caja VECA Meiré yo me vuelvo a ensalatar… Esto no se sabe donde vayas a parar… Y cuando se caja VECA Meiré yo me vuelvo a ensalatar… Tuve el tiempo a to' el mundo que se quede por una reina… Conmigo se convierte en difunto no cuendo luz no pido mi luzco… ¿De arriba que me subo, de arriba que me luzco? No te busco, par de pesos que están lejos, pongo un 1 y empiezo a contar todos los ceros. Me dicen morir, pero tú eres un quinero. Digo, sí, pero no, no, porque soy de embolsero. No se sabe. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y cuando se acabe camina yo me juro esa gata. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y cuando se acabe camina yo me juro esa gata. Esto es el mejor, tú lo dices diario. No cuento de victoria sin pasar por el palacio. En el banco ya me ha buscado tres quesos porque mando un millón que llena formulario. Y eso, que no soy un sicario. A las mujeres que yo les paqueto, yo les rompo los hogares. Donde quiera que ya llego, conocen estas figuras. Y que los cubaltos que tengo, pájate los regulars. Gula, 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 gula. Digo, gula, 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 gula. La tarjeta que tengo, pájate los regulars. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no te sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. El hombre. que traiga la patilla que yo tengo la mari déjalo pisado déjalo pisado déjalo pisado ustedes no son brutos que tienen el cerebro con los pláticos tienen que quitarse toque llegó el maniático a donde llego las mujeres me lo dan los bolsillos te pepepe en la costura da perdán saca los motores que el toque de queda lo quitan hasta los policías se quitan mírame de arriba abajo manin que tu eres mi fan los diamantes la cubana te cegán el único dominicano que cobra cien mil y cambio a las mujeres como la gomita el richard mill bebida hooky party 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 que traiga la patilla que yo tengo la mari que traiga la patilla que yo tengo la mari Párenme la, párenme la, párenme la, párenme la, párenme la, párenme la. Déjalo pisado, déjalo pisado, sol, 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 déjalo pisado, sol. ¡Déjalo, brochuáken! DJ por le mando un Uber, si tú no me encuentras, buscame en YouTube. Pensaba que yo ni paqueta ratafara, yo ando con el jefe, respeta mi daddy, de porteste yo quiero un ayipeta y un Polari. Quiero unrais mate que me enrole las maris. Pero los diamantes los tiene más blanquitos Pues tú hablas conmigo, tú no hay un requisito Soy un delincuente pero pinto riquito Me va a matar con la de mixto Tú te quitas o dime si te quito Nosotros pusimos de modo los muñequitos Tú te quitas o dime si te quito Nosotros pusimos de modo los muñequitos Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Que traiga la patilla que yo tengo la Mari Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Que traiga la patilla que yo tengo la Mari Déjalo pisado, déjalo pisado, déjalo pisado Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste Que se muera Que se muera Tiene rhythm Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste Que se muera Que burla Pati 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 pat Cuánto que te están dando, ay, cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Dime, dime. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. ¡Buena, detective! Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Dale a luz, dale a luz. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto que te están dando, que tú me quieres llevar a la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado, estás de último en la fila. Siempre estás detenido y quieres montarme pila. Lléjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando Papi, pa, digo tú estás atrás Todos los días que he dado, siempre más para atrás ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres informante del barrio donde tú vives Haciéndole su rango que me lleva a la vida Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera Cambio el chi semanal Yo no quiero que me llegue Le digo a Mercedes que te me quieres que pegue Esperando normal que el avión despegue No vayas a pensar que me llegan de YouTube Fue un negocio normal que no lo puedes hacer tú Tú subo a la tarima, a ti se disembue Yo subo a la tarima y me pagan más que tú Papi, 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 papi Estónale Papi, papi, papi Que burla Pa' tú llevarme la vida ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme esa demon ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto es que te están dando? Dime cuánto es que te están dando. Todo el mundo al suelo, que llegue yo. Y bajé con una grasa que está todo. Súbelo a todo. Rompe el kit y pop, pop, pop. De aquí pa allá la calle es mía. Por todos los lados la tengo prendía. Si me robes tu jefa mala mía. El alfa te dejó la pita y yo te voy a dejar la melodía. Papi, 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 papi. Pa que baile te deje la melodía. Papi, 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 papi. Ahora toma la pita prendía. Papi 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 pap Me levanté dando notas, buscame las hojas de macotas. Ah, 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 ah. Ustedes ni mirando aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Cuando me ven en la calle, todo se sorprende. Ustedes ni mirando aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Cuando me ven en la calle, todo se sorprende. Ah, 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 ah. Me levanté dando notas. Ah, 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 ah. Me levanté dando notas, 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 notas. Me la estoy subiendo, ¿me está entendiendo? Estamos controlando el juego del Nintendo Te estoy prendiendo como un bombillo Ahora Jarraca tiene su brillo Yo le ratillo por la chanqueta Porque Jarraca llegó a la meta Y ustedes están en la chanqueta Para One City, yo para One Tenta Ahora Jarraca tiene su brillo Me levanté dando notas, búscame las hojas de macota Me levanté dando notas, búscame las hojas de macota Me levanté dando notas, búscame las hojas de macota Me levanté dando notas, búscame las hojas de macota Ustedes de la invidad no aprenden Ustedes de la invidad no aprenden Ustedes de la invidad no aprenden Cuando me vengan a la calle te oído y se sorprende Ustedes de la invidad no aprenden Ustedes de la invidad no aprenden Ustedes de la invidad no aprenden Cuando me pega en la calle en todos los boxes Ah, 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 ah Ni le vas, te dando notas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ni le vas, te dando notas I o ni tu coja I o La gente está loca La gente está loca Lo à fickin!. La gente está loca La gente está loca Ya el coronavirus no se lo merece Esa vaina me dio, ya no me he dado veces Dime qué te parece A la policía con mucho respeto Si yo salgo me llevan como azueto Yo no soy bulleta Usted se no, súbala también Usted no se no, súbala también Se desayunó, súbala también Usted merezco, súbala también Usted se no, súbala también Usted no se no, súbala también Se desayunó, súbala también Usted merezco, súbala también La gente está loca 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 Ahora estoy bebiendo chivas comiaos Porque me dijeron que eso está pegado Y con mi chivo al lado Tengo diez cadenas de oro rojo Miguel Blas me dijo que no podemos Que maldito bobo Hace siete días que ya no me baño Porque con el agua estoy medio tacaño Me tiene miedo el baño Ay caramba Yo me estoy curando en esta pista Ni cuántos líos tiene todo lo artista Yo soy su prestamita Hablamos bonita La gente está loca La gente esta loca Lo que es lo que es loco La gente está loca Con casa blanca se sacó un palé y no fue de la banca Ay, David lo tranca Oye, oye Amanecito haciendo, me puse malo Me estoy muriendo, me salió Gonzalo Ay, ya está la palo Y a Santiago también Tú quieres brillar, échate cancha Te quieres morir, vamos con una marcha A ver si te esparcha Pa' corto plata, güey La gente está loca 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 Las babas son de jaraca D.A.R. La excelencia en mezcla Y las babas son míos Míos, míos Y las babas son míos Míos, míos Y las babas son míos Míos, míos Y las babas son míos Esto se convirtió en una locura Miradio Capricornos Miradio sin censura A los fuckers Esto es Pa' que lo dudan Ahora jaraca, Kiko Es una figura Se quisieron llevar un brazo Pero no pudieron Por eso que yo lo deman Te lo pongo todo Yo lo peco Pongo todo lo de tono Jaraca, Kiko Tú estás claro Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Y las babas son míos Míos, míos Y las babas Y las babas son míos Míos, míos Y las babas Y las babas son míos Míos, míos Y las babas Y las babas son míos Míos, míos Y las babas Y la boba, y la boba, y la boba ca lleno el cartón, ya yo no pongo más huevos, por eso que yo lo desmantelo, pero chistero en el reflejo de Jaraka Kiko, él siempre anda con condón, él no manda el pelo, ah, ah, se buscan un bobo, ah, se buscan un bobo, 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 bo Pa' seguir, 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 y eso que me importa a mí, pa' seguir, pa' seguir, pa' seguir, y eso que me importa a mí, pa' seguir, pa' seguir, pa' seguir, y eso que me importa a mí, pa' seguir, pa' seguir, y eso que me importa a mí. Que mangate un niño, mangate una cadena, mangate un apartamento, mangate una ruleta, mangate la visa y pidas en papeletas pero por tú dos magollanendo pena. Que mangate la peluca, mangate unos tacos, mangate una lipo, mangate un capo, mangate una casa que estás marale a tu tuyos nada pero por tú dos magollanendo a tu ti. Va a seguir, va a seguir y eso es que me importa a mí. Va a seguir, va a seguir y eso es que me importa a mí. Tú vas a seguir, vas a seguir, y eso qué me importa a mí. Vas a seguir, vas a seguir, y eso qué me importa a mí. Tú vas a seguir con esa coleta, dije que tú eres duro, que tú te dedicas pilas de papeleta, que a ti todo el mundo te respeta. Conmigo lo que yo sé es verdad, que te meto dos cañitas. ¿Y qué es bullying? ¿Qué me importa a mí? Que tú no has dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar es ese mal vivir, pa' que en la vida te sea feliz. ¿Qué me importa a mí? Que tú no has dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar es ese mal vivir, pa' que en la vida te sea feliz. Va a seguir, va a seguir, y eso qué me importa a mí. Va a seguir, va a seguir, y eso qué me importa a mí. Tú vas a seguir, va a seguir, y eso qué me importa a mí. Va a seguir, va a seguir, y eso qué me importa a mí. Como Sandy y Papo, como Raymond y Miguel, como Queen Azipuel, como Gusín y Yandel. El poder es tu salud, tenemos el poder. Diez años pegados, como para la guerra. ¿Y qué me importa a mí? Que tú no has dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar es ese mal vivir, pa' que en la vida tú seas feliz. ¿Y qué me importa a mí? Que tú no has dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar es ese mal vivir, pa' que en la vida tú seas feliz. Que mangáte un guillo, mangáte una cadena, mangáte un pensamento, mangáte una roleta, mangáte una misa y pila de papeleta. Pero por tú no me voy a dar dos pelas. Que mangáte la peluca, mangáte unos tacos, mangáte una lipo, mangáte un capo, mangáte una casa que está por el naco. Pero por tú no me voy a dar dos acos. Va a seguir, va a seguir, y eso qué me importa a mí. Va a seguir, va a seguir, y eso qué me importa a mí. Y tú vas a seguir, vas a seguir, y eso qué me importa a mí. Va a seguir, vas a seguir, y eso qué me importa a mí. Oye, de Mago Gomila informando. Ah, 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 ah. Hey, Yamaha. Breakout. En producción. Nosotros estamos demasiado Outfire. Que bua, aca te mueve, aca te mueve, aca te mueve, aca te mueve, aca te mueve a la jara. Acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve la jaraca. DJ York, Black Silencio Mezcla. Acá te mueve la jaraca. Acá te mueve la jaraca. Me voy a ser una DJ, hasta que yo era nadie, de la nada me pegué. Ahora soy número uno, ahora mismo en HD. Muchos se me fue en eléctrico, yo le pasé hoy, hey. Porque ahora tengo mi flow, porque la jaraca se da yo desde el bó. Tengo pilas de mujeres que me quieren hacer show. A la competencia la agarro como el bicho. Sería su sol, sería su sol, sería su sol, sería su sol. Acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve la jaraca. Lo único de ti que me domina, esa mirada chula, esa sonrisa me fascina. Y cada vez que tú me ves, tú te pones rapidita. Sería su sol, sería su sol, sería su sol. Sería su sol, sería su sol. Acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve la jaraca. Acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve la jaraca. En motor y te mueve, acá te mueve. En una, en una, en una, en una, en una. En motor y te mueve, acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve, acá te mueve. No, pero escúchame bien, que lo que yo te voy a decir, si te metes la cien. En los triciclos se concha también. En los aviones se concha también. En los helicópteros se concha también. Bicicleta y triciclos se concha también. En los velocífilos se concha también. Hasta caballitos se concha también. En motor y teo, en una, en motor y teo, en una, en motor y teo, 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 teo. ¡Qué bonito! En motor y teo, en una, en motor y teo, en una, en una, en una, en una. En una, en una, en una, en una. Voy a cambiar de edad, así de, me aprendí a caer nunca. Quién está sonando, tú nada más pregunta. Los muchachos van por ahí, el coro de los uniformes. Me un mandamiento de mi coro, siempre hay que andar acá. La calleta, bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono, tono. La calleta, bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono, tono. La calleta, bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono. La calleta, bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono. La calleta, bobo, esto lo dijo Roche en la cornet. Caliente como los civiles, lo que hicimos la CRB. Hacíamos negocio en el parqueo de los leds. Un alquiano nos pasó una libra por un CG. La calleta, acida, me aprendí a caer nunca. ¿Quién están sonando? Tú nada más pregunta. Los muchachos van por ahí, el coro de los uniformes. Un mandamiento de mi coro, siempre hay que andar hackeado. Bañado en Everente y con el ascensorio encima. Mejor bañar la plata, pero nunca calamina. La gente que dan grima, tengo un tron en todos los barrios. Pero no de los que vuelan, te hablo de los sicarios. ¿Cuántos bobos? Mi flor de bikini pinto un cromo. Si te pasas con el TV, te doy plomo. Hanaka, Kiko, tú sabes cómo andas con el TV en el londo de los bobos. No te pases, pa' no te mantelaste. Te mudo de la casa con tu intrate. Fóllate el bingo, por eso lo bañaste. Hanaka, Kiko vino dando clase. Si la calle está bobo, me muelo pa' la acera. Me suelgo con un fuerte y una moña en la cartera. Si yo te vivo los getty, le truco no se altera. Lo siento, pero pa' morirse tu familia entera. Yo me quedo vacío, nunca me reposo. Me gusta el embuleo de los barrios peligrosos. Ellos me vienen con Roche y se pusieron celosos. Dírenme, muchachos, que yo no soy recoroso. La calle está bobo, bobo, y a los palomolos de tono, tono. La calle está bobo, bobo, y a los palomolos de tono, tono. La calle está bobo, bobo, y a los palomolos de tono. La calle está bobo, bobo, y a los palomolos de tono, 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 tono. Te lo mereces por tu culito. Porque yo me quille, mi amor, yo te voy a comprar un carrito, pero que sea bacano, pa' darte y mimi. Que sea grande, porque yo estoy gordito y me lo he pedido a feo, mami, que yo soy bonito. Pónteme de espalda por probar lo que tú tienes, que yo soy bulli, cuarentecito, el que no se detiene. Tú eres duro, bobo, y pa' que los peles, pa' que te lleve este carro nuevecito, compro peli. Si te pones pa' mi te compro un carrito, te lo mereces por tu culito. Pona, 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 pona Hello可以 cela Tranqui que estoy dispuesta a se tu wanna y tu sangpie punky Pépsis Mami vamos aver dónas vueltas por asi Vamos pónengnos Roelight responsibilities Ponte tu yeezy que tengo mina ahi Yo estoy friu con tumbig dis mai Mami vamos aver dões橋 Vamos pónengnos Roelight entitled Ponte tu yeezy que tengo mina ahi Yo estoy frio con tumbig dis mai SIRTICIMO PORO TESLE LO ABE TE LO MERECES SEO PORTUULI TESNAS SIRTICIMO PORO un carrito, un carrito. Si te pones p'a mí te compra un carrito, un carrito. Si te pones p'a mí te compra un carrito, un carrito. Te lo mereces por tu culito. Tú es tan claro de uno. Tú me loentos. Quién y traga a mí. Y, y quién y traga a mí. Y, y quién y quién y quién y quién y quién. Y quién y traga a mí. Es tu blog que me tiene la bienvenida. Me quitas la cartera, lo arrecto y todo lo que tenía. Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin ténis. Si quién me atraca a mí, en el barrio yo nací. Ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí. Con lo mío. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con maracas. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con maracas. Que está de raca la macaca, la macaca, la macaca. Que está de raca la macaca, la macaca, la macaca. Que está de raca la macaca, la macaca, la macaca. Angus, angus. Ando con la mamá viral. No se lo pueden tirar. Pues con la mamá son mío. Y lo voy a detonar. Mírate pa' que la macque. 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 Ustedes son los que son guaremate. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací. Ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí. Con lo mío. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con maracas. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con maracas. ¿O lo mío? ¿Quién me atraca a mí? ¿Quién me atraca a mí? Dime quién me atraca, si te freno' a puerto que la maca Los bobos no son míos, los bobos son de jarak ¿Qué fue? Con lo del chipeo en la casa 24 que la mano la para la grasa Calzador Y dime si tú quieres sonar Pa' sonar, te sonate Y dime cuánto te buscaste Si yo vi tus corritos, todos son guárez mate ¿Y quién me atraca a mí? 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 No deja de hablar de mí No deja de hablar de mí No deja de hablar de mí Envidioso No deja de hablar de mí ¿Y quién me atraca a mí? No me paga luz Me paga apartamento Me paga la renta Me pagas todo Me mantiene a mi hijo Me mantiene a mi mamá Me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío Me mantiene a mi abuela Me mantiene a mi sobrino Echa gasolina Me paga la tarjeta Me paga la ropa Me paga la bebida Ain't nothing Envidioso No deja de hablar de mí Deja, deja, deja No deja de hablar de mí Te pago go No deja de hablar de mí Envidioso No deja de hablar de mí ¿Quién va a brindar? Tiene que dejar de hablar de mí Muchacho Llevando mi vidito Mujer pegando cachos Es con mis cuartos Que yo me emborracho Esos comentarios para ti Un libro nacho Un trozo Decimos solo que hay en tu coro Parecen un salón Yo quitan esas rolo Por eso yo lo comparto Y ando solo Pa' que le llegue a lo que dice el coro El coro me mantiene a mi me da la comida Lleva vida Tú no portas nada Mi pan es la avenida Lleva vida No me paga pinta ni me da pa' bebida Lleva vida Pues entonces deja vivir mi vida Lleva vida No deja de hablar de mí Deja, deja, deja No deja de hablar de mí Deba gogo No deja de hablar de mí Envidioso No deja de hablar de mí Lleva vida Tú no paga luz Me paga apartamento Me paga la renta Me paga todo Me mantiene a mi hijo Me mantiene a mi mamá Me mantiene a mi papá Me mantiene a mi tío Me mantiene a mi abuela Me mantiene a mi sonido Esa gasolina Me paga la tarjeta Me paga la ropa Me paga la bebida Ey, no sé Envidioso No deja de hablar de mí Deja, deja, deja No deja de hablar de mí Deba gogo No deja de hablar de mí Envidioso No deja de hablar de mí ¿Quién va a mirar? Chacata, chacata Te fui de chacata Chacata, 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 hey Chacata, chacata Te fui de chacata Chacata, hey Chacata, chacata Super rebotele yγάg Super rebotele yijuana No salgo de cuesta el rumo del caribe presse tu bloque baja Fripple, mi bloque baja al Fripple Tenemos el efectivo revisto como debe ser Mmmh! Que es lo que tú crees? habe death until you gustes El Cherry está montao pero antes頌os bien en plena cuarentena con esto me liquide que yo!? No ando en esto salgo tengo la desde Sono yendo para llamar alba' el que quiera problema moche ぜ Eh% more aquest grasses Kalau que quiera problema moche moche Móbalo con su demás Chacata, chacata, te fui tú Chacata, chacata, eh Chacata, chacata, te fui tú Chacata, eh Chacata, eh Chacata, chacata, te fui tú Chacata, chacata, eh Bajamos con amor y te cogemos de reír No te puedas sorprender de lo que puedas suceder Bajamos yo del reto y tú no vas a ver qué hacer Lo problema oficialía yo lo puedo resolver Ahora jara que Kiko oficial en el poder Con la moncha en la mano, eso tú lo puedes ver Ahora jara que Kiko oficial en el poder Con la moncha en la mano, eso tú lo puedes ver Se le mata a moncha, que quiero problemas, moche, moche Se le mata a moncha, que quiero problemas, moche, moche Se le mata a moncha, que quiero problemas, moche, moche Se le mata a moncha, que quiero problemas, moche, moche Móvalo con su tema Chacata, chacata, te fui de Chacata Chacata, chacata, te fui de Chacata Que brille la luna, que brille el sol Que brille la calma de ese señor Que brille la luna, que brille el sol Que brille la calma de ese señor Chacata, 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 chacata Pa' de medio millón yo me busco semanal Y eso era lo peri, te lo digo mi penal No tengo la necesidad de un DJ fracar Aunque de YouTube a mí me queran desfarcar Antes yo estaba cero cero Y ahora tengo en paraba chatero Los terceros y los museros No tengo menudo, están enteros Y ahora se jodieron conmigo toditos los balberos Que brille la luna, que brille el sol Que brille la calma de ese señor Que brille la luna, que brille el sol Que brille la calma de ese señor Pacaco 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 Si estoy pegado de nuevo esto se lo debo al público Montame un avión pa' mi esto como un carro al público Pensaron que un G. Barrera currículo Y no se le dio a ustedes lo que son ridículos Tengo un melón en el cuello Me dio la muñeca y los bolsillos con tus tumas de camello Yo soy un solo no soy bello Quédame líquido en la cabeza que no tengo ni un cabello Que brille la luna, que brille el sol Que brille la calma de ese señor Que brille la luna, que brille el sol Que brille la calma de ese señor Pacaco 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 Vamo loco, yo porto parte y hoco, cabelo tejora oco, dictundo loco loco. Y el circuito con jara caquico ando en una goma haciendo corte pastelito, manito. Si no venda ah ah si no venda ah ah si no venda ah ah si no venda ah ah. Si no venda ah ah. Rompí los pláticos, 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 pláticos, pláticos. Yo vine aplica'la, me robó una mala. Ellos se pasaron y yo tuve que jalala. Fa los guaremates aquí lo que hay es pila es bala. Si la dejo pisar ninguno puede en equivala Demasiado aceite se chupa lo frito Ando con lo mío y tú sabes que no es de mito Soy un tigreón y de la calle nunca quito Yo estoy montao' a cierto y pito Este flow no te enventa Lo tuyo se halla en la compra-venta Yo no sé con quién es que tú cuentas Tú te has quedao' deja el pataleo que yo siempre ando Ah si no venta ah 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 ah Rompí los pláticos, rompí los pláticos, rompí los pláticos Rompí la pláticos, rompí la pláticos Rompí la pláticos Pláticos, pláticos, pláticos Rompí la pláticos, rompí la pláticos Rompí la pláticos, rompí la pláticos Pégate, piqui debobocotú, packata Pégate, piqui debobocotú, packata Es que yo no estoy en esto. Yo me estoy buscando para el riesgo. Vamos adelante el proceso. Para yo bajarme te queso. Es que yo no estoy en esto. Yo me estoy buscando para el riesgo. Vamos adelante el proceso. Para yo bajarme te queso. Y carame. . . Cuando te frene de frente. . Cuando te frene las frentes. Yo te prendo y te quemo Cuando yo te prendo y te quemo Yo te prendo y te quemo Cuando yo te… Yo te prendo y te quemo Yo te prendo y te quemo Yo te prendo y te quemo Yo te prendo y te choco Tú sabes que la somos Ahora zaracatito Ya te sobe a el bobo Y ando con el crazy y tú sabes que te como Pecalo, pecalo, ay bobo, ay si Digo pecalo, pecalo, cuánto bobo, ay si Pecalo, pecalo, ay bobo, ay si Digo pecalo, pecalo, cuánto bobo, ay si Cuando te freno de frente yo te prendo y te quemo Cuando te freno de frente yo te prendo y te quemo 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 Me frené, en la cara se la ratrillé Y yo no lo maté porque yo no me esquille El brillo de rol es pa' que se quille to' los haters. No tengo tiempo, así que sigo otra vez. Fraco, haraca, jugo pa' que me prenda la mata. Pa' los fracos me compro una haka. Que lo que tú dices, tú lo quiero un baña plata. Si te la saco, baila en el culiquitaca. Como talla en los peces, como talla en el culiquitaca. Te voy a dar a mi vida los días de semana. Año a los domingos hace lo que me da la nana. Te voy a dar a mi vida los días de semana. Año a los domingos hace lo que me da la nana. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los becales pa' ella. Los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tábados pa' ella. Y los domingos, pide botellas. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los becales pa' ella. Los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tábados pa' ella. Y los domingos, pide botellas. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Oye, yo lo que estoy es rico de por vida. Tú no tienes ni uno y te me cuidas. Cuando play la avenida, Dios me cuida. No se puede condenar para que estén en el SIDA. Palo en mi yo se lleva vida. Oye, que se mame un nepe. Ando con los bolsillos tepe. Una cuarenta y cinco pa'l que me tepe. Palo en mi yo se lleva vida. Oye, que se mame un nepe. Ando con los bolsillos tepe. Una cuarenta y cinco pa'l que me tepe. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, y los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, y los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, vi la botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, vi la botella. Vi la botella, yo te la brinco. Porque yo estoy blanco, ya parezco un gringo. Hey, hey, que hoy es domingo. Amor, por mí veré que yo te singa. Me quedé. A no veré de ti que me rompiste por los cheques. Te ponemos que yo te agarro de una vez, y te rompo el colalé. Domingo de desacato, parte de allanamiento. Domingo de desacato, parte de allanamiento. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, y los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, y los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, vi la botella. Y los lunes pa' ella, los martes pa' ella, y los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, y los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, vi la botella. DJ Thor, Licks, silencio y mezcla. Llega lo que prende en las calles sin esa aldeona. Jh. Como A ti. Llega lo que prende en las calles sin esa aldeona. Jh. Como A ti. Llega lo que prende en las calles sin esa aldeona. J carte mo louowame a spb customer, j之前 casi noamos la��, j prede a nena llamave a shel resolve. Llega lo que prende en las calles sin esa aldeona. J endeavor a prende g blocks, La prendeamola, la prendeamola, la prendeamola, la prendeamola. Llega lo que prende en la calle sin esa lladora. De Kiko Kiko, de Pipe a Jordan, llegaron los menores que te abordan. Si te pasas con nosotros, te damos un ploma, solo suco en la cara te la borran. No de Suzuki, yo estoy en pa' sola, la de Granada hay con Toy Pajebola. Ella me dijo, Mariana, chocame duro, duro, y no te falle en consola. No de Suzuki, yo estoy en pa' sola, la de Granada hay con Toy Pajebola. Ella me dijo, Mariana, chocame duro, duro, y no te falle en consola. Lo aprendemos, Google, ya aprendemos, la aprendemos. Llega lo que aprendes en la calle sin ensayadora. Llega lo que aprendes en la calle. Llega lo que aprendes en la calle sin ensayadora. Muy aprendemos. Llega lo que aprendes en la calle sin ensayadora. Lead a lo que aprendemos en la calle. Le rindemos cómo la passages para el circuito. Baje calibre con Janaka, Kiko. Si que 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 llevas te edges brito. Tú demás vas a ver la cara para tu nariz. Cuando quieras la aprendo. Te veo en mi casa jugando nintendo. Eleno va a ser mejor que yo ni de nuevo naciendo. Que todo el final sigas creyendo. tu haría más de lo mismo eso todo el mundo lo está viendo Moleí como llégalo que aprende en la calle sin de llamar a ensayadora, la prendimos, la prendimos, la prendimos, la prendimos American, la prendimos, llega lo que prende en las calles en ensayadora Que me deja a ustedes con mi flow com ronpa, las mujeres me desean porque tengo larga trompa y solamente me llaman privado para que le rompa su nombre, No entiendo que cuando llego se ponan Leónón, la mastica, ladジón, tienes caretez malientes Lo estoy haciendo un saco de basto Yo fui haciendo un saque de babo, estoy sonando más que una tambora. Lo que yo hago más ni decora. Apartamos el que no colabora, por los hair, el que en mi casa loco se decora. Tenemos el piquete y la bujía, salimos de noche y también de día. Nos letamos a mujeres cultillas, ruédenme allá, que aquí no se fría. Tenemos el piquete y la bujía, salimos de noche y también de día. Nos letamos a mujeres cultillas, ruédenme allá, que aquí no se fría. ¡Oh! ¡Chau, chau! ¡Bobo, chau! ¡Bobo, chau! ¡Bobo por��! ¡Bobo, chau! ¡Bobo al cien, vobo por saco! Aunque donde con haraca, mami yo te atraco Manico todos los días nuevos, con todos los baratos Todo el mundo quiere verme y firme si me subo en traquén Si estamosüzikentigts Hablamos un rato El artista es más caro, los cueros quieren contacto Buscame en los celulares, también el alasto Yo me sé de juego entero y todo el día hace rato Bobo al cien, Bobo por saco Aunque donde con haraka mami yo te atraco Maneco todos los días, nudo con todos los baratos Todo el mundo quiere ver mi firma y si me subcontrato Me tomo bobo por pila y llename un saco Y tú con ese flow de pelagato Me topo con dos mellizas y pasa el rato Por eso que en la calle de barato No te muevas, esto es un asalto Hace rato que yo crucé el tarco Y cuando vengas de allá pa' acá Ustedes para el manco y ustedes me los parto No te muevas, esto es un asalto Hace rato que yo crucé el tarco Y cuando vengas de allá pa' acá Ustedes para el manco y ustedes me los parto Yo estoy haciendo un saco de bobo 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 Yo estoy haciendo un saco de bobo Con los cuerdos yo me voy de robo Ustedes se paniquean cuando yo jalo y las abozas Agarro el empaqueto con los trucos de cosas Ponte una vacana que esta noche sale el lobo Mira, donde yo estoy yo espero que tu no te Aquí no te queremos, se lo cuero con usted Esa es la que hay man y tu no eres mi sai Jerry dile tu Que hijo es su maldita mai No entiendes que cuando llego se para el hogar Oye, esa es la que hay Son los masiqualados y tienen caras de maleantes Eso es lo que hay No entiendes que cuando llego se para el hogar Lo vivo, 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 lo vivo. Cam Cam Cam, yo estoy high-to, ábrale plazo a fulana. Qué montaña, mira que tutú me camello. Qué montaña. Ay, y eso vibrando que está. Ay, lo vibro, 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 lo vibro. Qué fue lo que ella hizo, lo vibro, cuando se emborrachó, lo vibro. Ay, como un celular, lo vibro, como una pelota la veo rebotar. Ay, lo vibro, 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 lo vibro. Súbelo, bájalo, líqualo, bájalo, bájalo, enfermo, con esa calle sin mételo. Contigo me voy hasta el pelo, y la freque no se vaya en celo. Pero es verdad que en el hueso te el gusto, tengo un par de meses a mi gorda de luto. Echa pa' acá que no me pongo bruto, y ponme eso a vibrarlo con gusto. Mmm, mmm. Ay, lo vibro, 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 lo vibro. Tar, 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 tar. ¡Ey, no lo lo pánico!